Este video es patrocinado por Skillshare Escribir y componer una canción no siempre es lo que parece A lo largo de los años me he topado con mucha gente que tiene conceptos bastante equivocados al respecto Y no amado y sensual suscriptor, no lo sé todo, disto mucho de saberlo todo Pero sé lo suficiente como para poder armar esta lista de las 5 mentiras más frecuentes en el mundo de la escritura y composición de canciones Son mentiras que nos contamos muy frecuentemente para justificar nuestras malas canciones Te la comparto con mucho, mucho amor amado y sensual suscriptor Vamos al punto Mentira número 1 La letra no es importante Recibo muchos, muchos comentarios preguntándome por qué mi letra no encaja con mi música También escucho infinidad de canciones con errores de gramática básica Y diciendo cosas que parecen poéticas pero en realidad no significan nada La letra es el 50% de tu canción a menos que esta sea instrumental o una pieza de música de academia Así como la música, la letra debe ser congruente, coherente y dar un mensaje El que quieras, pero un mensaje De nada sirve que yo ahorita me siente aquí a decirte... Gotas en las ventanas Sol ardiente Pies cansados Gícama con chilito No significa nada Nada Aunque rimara El hecho de que dos palabras rimen no quiere decir que signifique algo y ponerlas juntas No podemos nada más escribir un poema o lo que nosotros creemos que es un poema Y luego intentar hacer que cuadren la música que compusimos Eso a lo mejor funciona a veces en el rap porque funciona de otra manera Pero en cualquier canción cantada, como tú y yo conocemos el resto de los géneros musicales, no funciona así Necesitamos entender la composición y la escritura como un sube y baja Las cosas se hacen simultáneamente y se van ajustando unas cosas de aquí para acá y unas cosas de aquí para acá Mentira número 2 Solo lo complejo es bueno Y ya hablamos de esto en otro video Hacer algo sencillo no implica que haya sido fácil Y hacer algo complejo no necesariamente implica que esté bien hecho o que tenga sentido Todo radica en el diseño Sí, así como lo oyes En el diseño Cada parámetro, cada elemento, cada instrumento debe estar en su lugar y cumplir un propósito Tienes que recordar que el objetivo es atrapar a la audiencia No cubrir tu dosis de caprichos diaria Nuestra soberbia muchas veces nos impide tener esos momentos de amiga date cuenta En los que realmente admitimos que la mitad de las fregaderas que le incrustamos a la canción eran completamente innecesarias Solo distraen Si tienes una banda de guerra o una orquesta puedes darte lujo de complicar las cosas de otra manera Puedes tener elementos que solo sirvan de relleno Porque al final si una tuba en el fondo la riega o el arreglo de los clarinetes está cutre Son tantos los elementos que se puede generar emoción modificando la dinámica de muchas, muchas maneras Pero cuando tienes un bajo, dos guitarras y una batería No hay donde esconder esas cosas cutres Necesitas optimizar los recursos Al menos si quieres que tu resultado sea efectivo Y creo que en este punto nuestro patrocinador de hoy Skillshare tiene algo que aportar Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases para gente creativa, amada y sensual Así como tu suscriptor promedio Skillshare nos ofrece clases diseñadas para la vida real y las circunstancias que la rodean Sobre todo durante esta etapa de distanciamiento social Explorar estas clases puede ayudarnos a relajar la mente y a reducir la ansiedad Los retos creativos nos permiten establecer metas a corto plazo Que nos hagan sentir útiles y que nos provoquen esa sensación de logro y satisfacción Que tanto necesitamos en este momento Concretamente esta clase de composición musical y letrística Nos viene como anillo al dedo para el objetivo de este video Es impartida por Lauren Buchter y está de 10 Lo mejor de todo es que no hay comerciales como este Y cuesta solamente 10 dólares en suscripción anual Gastamos más en el antro en un fin de semana promedio y te apuesto que no aprendemos tanto Las primeras mil personas que hagan clic en el enlace de la descripción Obtendrán una prueba gratuita de Skillshare Premium para que vayan corriendo a explorar su lado más creativo Mentira número 3 Las epifanías inspirativas existen No gente, las canciones no se escriben ni se componen de principio a fin de manera lineal en un boom de inspiración Las canciones son un proceso que implica muchas, muchas veces más goma que lápiz Más backspace que teclas aleatorias Más aventar teclados por la ventana que sonreír triunfante Las letras no se pueden escribir en orden a menos que un demonio invocado por la ouija que está guardada en la parte de arriba de tu closet te la dicte Todo es un proceso de hacer, rehacer, ajustar, acomodar y refinar Una y otra vez No te estoy diciendo que no existan esos momentos en los que surgen cositas inspiracionales maravillosas Eso pasa, hay momentos en los que yo suelto alguna frase y hasta yo me quedo con cara de imbécil porque no puedo creer que mi cerebro albergue semejante poesía Pero generalmente no es así Generalmente esas frases épicas son construidas más que regaladas por el cosmos Y para construir esas frases épicas se necesita mucha, mucha lectura Esa gente que dice me senté y en media hora ya tenía escrita y compuesta la canción completa Una de dos o te está viendo la cara durísimo O lleva 45 años escribiendo y componiendo bajo la misma fórmula con el mismo vocabulario y los mismos truquitos armónicos Y entonces sí, así sí, te lo creo Mentira número 4 La música es subjetiva y todo es bueno Este... no Sí llega un punto en el que todo se reduce a gustos A que algo te guste o algo no te guste Y para todos hay gustos Pero definitivamente hay canciones que están mejor escritas y compuestas que otras La cantidad de mensajes de odio que recibo por algunos análisis musicales es proverbial Y una vez fuera de la ecuación las mentadas de madre y las faltas de ortografía Lo que más se repite es justamente esta frase de Pues el arte es subjetivo y entonces todo el arte es bueno Como justificando la pinchez bajo un halo de arte mediocre No gente, el dibujo de la gallina que hice en Kinder es infinitamente inferior a cualquier dibujo o bosquejo que haya hecho Caravaggio en su peor borrachera o viaje Aunque ambas cosas sean arte, es mejor el arte de Caravaggio que el mío Así de simple El mejor de mis dibujos no es ni el peor de sus sketches Y miren que no dibujo tan mal Lo he dicho en el pasado, lo digo hoy y lo seguiré sosteniendo en cualquier momento del futuro El arte es subjetivo, sí señor, pero hay arte bueno y hay arte malo Así de simple Y lo que cambia el juego por completo es el conocimiento La teoría Lo que me lleva al siguiente punto Mentira número 5 Como el arte es subjetivo, la teoría es innecesaria Puedes hacer lo que quieras en una canción Puedes saltarte todas las reglas Sí, pero eso solamente vale la pena si sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo De lo contrario es como aventar 5 dados y que de churro caigan paraditos uno sobre el otro Si no lo puedes replicar Entonces quiere decir que solamente fue un churro que hayas tenido una canción buena Y ese éxito nunca va a regresar Sí va a regresar el día que puedas volver a aventar los 5 dados y vuelvan a caer paraditos uno sobre otro Y esto es solamente, amado y sensual suscriptor Porque si no sabes qué fue lo que hiciste para tener una canción bonita o un resultado agradable No lo vas a poder volver a hacer jamás Puedes alocarte todo lo que quieras Puedes meter efectos especiales de sonido Puedes atascar la música Puedes quitar la música y dejar solamente la voz Yo una vez le puse un filtro como telefónico a la voz para la estrofa final de una canción Puedes utilizar los millones de recursos que hay a tu disposición en el mundo de la música Pero necesitas para eso A. Conocer que existen esos recursos Y B. Saberlos usar a tu favor y no en tu contra ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando no hay teoría? Te atascas y entonces llega la mentira número 2 a morderte el behind Al final todo va de la mano Oh amado y sensual tú que estás viendo esto No puedes escribir una letra Al menos una buena Si nunca en tu vida te has tomado la molestia de leer Ya no digas libros Al menos tres docenas de otras letras que consideres buenas Y las hayas analizado y diseccionado Y todo lo que acabe enado Para ver qué es lo que las hace buenas Ya ni siquiera pido que estudien cosas como figuras retóricas y gramática Porque a veces me escupen virtualmente en el ojo por sugerirlo Pero no seamos el peña nieto de la música gente Definitivamente hay que leer No, no necesitas convertirte ni en Bach ni en Miguel de Cervantes Pero bueno Lee algo compa En fin amado y sensualísimo suscriptor Eso fue todo por hoy Te agradezco tu presencia como siempre También sensualísima Yo te dejo Te dejo aquí mis redes sociales Y una bola de cosas hermosas que ver en la descripción Ve y explora ese cuadrito lleno de información y cosas lindas Y yo te veo la semana que entra con más de Badassessions Hay tres